¡Oh! ¡Qué tía! Esta historia empieza cuando el Rey Dragon y su hija se detienen al frente de un lobo herido. A pesar de que su padre le dijo que el lobo no viviría, la niña se acerca, le regaló un amuleto y con sus poderes lo cura. Antes de empezar el resumen me gustaría que dejara un like. Si te gusta el anime no olvides suscribirte y pasarte por Discord. Recuerda que puedes dejar tus sugerencias en los comentarios. Tiempo después nuestro protagonista llamado Bylan no tiene forma de lobo gracias a mucho tiempo de cultivación. Logró convertirse en forma de humano, casi un pescado para llevarlo como ofrenda al palacio Tianyu. También conoce al dios local de la tierra Tudí. El dios Tudí le dice que hace poco tiempo solo sabía huyar, ahora puede decir muchas palabras. Ha sido el ser que ha evolucionado más rápido. De repente empiezan a caer puentes del cielo. El dios Tudí le dice que es el ejército celestial y se la aspira bajo tierra. Bylan se dirige hacia la montaña. Mientras tanto aparece el Rey Dragón Tianji, quien está preparando sus armas para la guerra al igual que su hijo Tianyu Chou. Cuenta que el ejército celestial liderado por el emperador Shi Tian. Quieren que devuelva un objeto llamado Sutra, que se encuentra en la montaña. El Rey Dragón se niega a dárselo. Ya que en las manos del emperador ese poder puede ser desastroso tanto para los humanos como para las criaturas. La hija del Rey Dragón Tianyu Shi también se encuentra en la montaña. Ella le dice a su padre que quiere luchar con ellos. Pero él le dice que debe escapar y esa será su misión. De lo contrario los dragones morirán en vano. En ese momento llega Bylan. Él está muy enamorado de Tianyu. Pero el Rey Dragón se lo prohíbe. Desde el cielo llega el ejército celestial comandado por el general San Yang. El ejército celestial se encuentra conformado por muchos comandantes de varias puertas. Que lo iremos mencionando poco a poco. Tales como el general Yufei Si. El general de la puesta oeste Shu Sui. El general de la puerta central Hu Tong Tu. Y el general de la puerta azul Yu Lei Si. Yo no sé pronunciar muy bien estos nombres pero ahí le vamos. Para que entiendan un poco más sobre estos dioses. Nos cuentan que desde la antigüedad los humanos temían y respetaban a los dragones. Pero no eran las únicas deidades las cuales los humanos temían y respetaban. En el cielo estaban los Devas. También existen los Asura. Los Vyakcha. Los Gandharva. Los Garuda. Los Kinnara. Y los Mahoroga. Estas deidades son denominadas las 8 facciones de dragones y celestiales. Siempre estaban en constante batalla por el liderazgo y el respeto. Aparte de estas deidades en el mundo también hay varios tipos de monstruos y criaturas. Algunos denominados demonios. Entre los humanos también hay gente con habilidades muy poderosas. Como el que lideró un grupo de criaturas que se dirige hacia el oeste. Para conseguir el Sutra. Él se llama Tang San San. Volviendo al presente la batalla está brutal. En eso el servidor del empedador quien se llama Shang-Sing Wan-Jing. Le ordena al general Shang-Yang combatir en la batalla. Este se enfrenta al dragón teniendo una batalla brutal. La princesa Tianyushi se une a la batalla al igual que Bailan. Pero hieren gravemente a la princesa. Bailan trata de llevársela lejos para ponerla a salvo. Mientras el rey dragón toma su forma verdadera para terminar la pelea con el general. Sin embargo debido a la diferencia de poderes termina perdiendo. En medio de su vida Bailan se cae junto con la princesa. Pero son rescatados por el dragón Tianyushou. Quien toma su forma verdadera para escapar más rápido. Pero el general Shang-Yang le dispara una flecha espiritual dejándolo gravemente herido. Cae en la montaña. Yushou está muy herido. Por lo que le cuenta a Bailan que la princesa Shuju es el Sutra que los celestiales estaban buscando. Con magia la convirtieron en una dragona para protegerla. Pero su forma verdadera es una flor. Nos cuenta que hace 26 años un hombre llamado Tang San San. Un dragón y tres criaturas demoníacas recibieron el encargo de los Devas. Para que se dirigieran al Nirvana y les trajeran el Sutra. Ellos creían que al traer el Sutra al continente. Traería al mundo bendiciones y bienestar. Y terminarían con todo el sufrimiento. Luego de miles de pruebas. Ellos completaron la misión y le entregaron el Sutra al emperador Shityan. Según la leyenda quien posee la afinidad. Podrá ver la verdad en medio de la llama. Evidentemente el emperador Shityan no era esa persona con afinidad. Por suerte hubo un dios que se dio cuenta de la verdadera cara del emperador Shityan. Luego de una gran batalla logró arrebatarle el Sutra. El dios muy herido se dirigió a la montaña de Tianji. Le pidió al rey dragón proteger el Sutra. Gravemente herido se fue a esconder a un lugar seguro. Desde entonces el Sutra se quedó en las montañas de Tianji. Cultivándose hasta humanizarse. Volviendo al presidente Yu Shao le dice a Bailan que tiene que llevar el Sutra de vuelta al Nirvana. Pero necesita la ayuda de la persona que lo trajo de su lugar. Siendo Tang San San. En ese momento llega uno de los generales. Pero como ya no tiene fuerza para seguir peleando. Le entrega su espíritu de dragón a Bailan. Como el dragón ya está muerto. El general le quita el Sutra facilmente a Bailan. Pero este lo persigue y lo muerde logrando quitárselo de vuelta. Se enfrenta de una manera brutal. El general lo encierra dentro de una pagoda. Pero Bailan logra sacar su espíritu de dragón que le fue dado. Logrando herirlo. El general le envía una señal para que venga en refuerzo. Y de repente es atacado por la tribu de los Asura. Los pequeños Asura se lo devoran completamente. Ya que los Asura son los enemigos mortales de los Devas Celestiales. El rey de los Asura le dice a Bailan que se marche. Pero no tendrá que detenerse en el pantano. Ya que si llega a detenerse por un momento morirá. Después de un día de correr sin parar. Bailan logra salir del pantano maldito. En su camino se encuentra otra vez con el dios Tudí. Este le da información para encontrar al monje Tang San San. Además le da un par de piedras de oro. Para que pueda moverse en la civilización humana. Después de días de caminar se encuentra con un vendedor. El cual no le quiere vender. Porque piensa que es pobre. Pero Bailan le ofrece una pepita de oro. Y este le da toda la carne. Además le da la dirección del monje. Al llegar a Burdel. El monje no lo quiere ayudar. E incluso le da una paliza. En ese momento llega uno de los servidores del emperador Shytian. Llamado Jinggan. Este le da una paliza brutal a Bailan. En el intento de quitar el Sutra. Se lo podía quitar a la fuerza. Pero prefirió golpearlo hasta que no pudiera moverse más. A pesar de las súplicas de ayuda. El monje Tang San San. Simplemente se va a su burdel. Ya que no quiere meterse con los dioses. Pero se le aparece el espíritu de la princesa Shiju. Y le pide que le ayude a regresar al lugar donde pertenece. Al Nirvana. Tang San San recupera la cordura. Y va en la ayuda de Bailan. Justo antes de que lo convirtieran en papilla. Se enfrenta Jinggan. Dándole una paliza brutal. Ya que este dios no es rival para Tang San San. Jinggan saca su máximo poder. En ese momento Bailan despierta. Y se pone a hablar pavosadas. Para defender a su maestro. Que en realidad no necesitaba ayuda. Pero de igual forma se enfrenta sacando su espíritu. Dragón. Se lo lleva al burdel quemando todo a su paso. Al quedar muy herido. Jinggan se queda bajo el escombro muriendo quemado. El monje logra sacarlo de la mansión. Antes de que esta se enrumbe. Y queda muy cabrado con Bailan. Por quemarle su casa. O sea. Si me hubiera quemado mi casa. Yo le hubiera dado una paliza por pendejo y metiche. Al no tener casa ni dinero. Acepta llevar de vuelta el Suter Nirvana. Se dirigen a un antiguo templo. Donde conocemos al dragón que lo ayudó en el primer viaje. Su nombre es Aosu. Él es el tercer hijo del rey dragón Océano del Este. Pero posee un carácter inmaligno. Matada por diversión. Y el rey dragón lo expulsó de su palacio. Luego el general Wanjin lo capturó. Y con un hechizo lo convirtió en caballo. Así fue como acompañó al monje durante 10 años hacia el Nirvana. Luego de terminar la misión. Tan Sansan lo encerró para que no se escapara. Y le puso 3 agujas de plata. La cual lo mantienen convertido en dragón. Ya que si se las llega a quitar. En poco tiempo se volverá a convertir en caballo. Luego de que Bailan le quitará las agujas. Este se escapa y se va a la ciudad a matar y a aterrorizar al pueblo. Pero muy pronto se da cuenta que su cuerpo está cambiando. Se está convirtiendo en caballo. Así que vuelve donde está el monje. Y le suplica que lo ayude. Este le pone las agujas para que no se vuelva a convertir en caballo. También les debo contar que ese dragón fue el que mató a todas las familias del monje. El monje no lo mata ya que quiere que lo acompañe en Nirvana. Y pues porque es un monje y también perdona. Aoshu se ve obligado a acompañarlos. De lo contrario se convirtiera en caballo. Mientras tanto los devas encuentran el cuerpo calcinado de Jingang. Ahora se disponen a perseguirlos. Bailan y el monje se dirigen a Nirvana. Mientras el dragón Aoshu los sigue de cerca. Después de caminar varios días paran en una posada para descansar. El mesero parece muy amable. Les ofrece bonsai de carne. Pero el monje los rechaza ya que resulta sospechoso. El monje le dice a Bailan que hay dos tipos de demonios. Los luminosos y los oscuros. Bailan es un demonio luminoso porque se cultivó haciendo el bien. Mientras en la posada hay varios demonios oscuros. Que consumen carne humana. Para obtener su energía. En esa posada los demonios le dan bonsai de carne humana a las personas. Para que pierdan el control de sí mismo. Y luego los arrastran en las profundidades para comérselo. Bailan y el monje también son arrastrados por los asquerosos gusanos. Al llegar a las profundidades Bailan se encuentra con una carnicera humana. También se encuentra con la demonia que controla ese lugar. Ella les ofrece unos bonsai de carne humana. Para que disfrute el sabor de ser demonio. Bailan se niega y le pide que le devuelva a su maestro. Iniciando una batalla. Mientras tanto el dragón Aoshi se enfrenta al demonio que está afuera. Este invoca unos asquerosos gusanos teniendo una batalla brutal. Regresando a las profundidades de la tierra. Los gusanos no pueden acercarse al monje. Este salva un niño de los asquerosos gusanos. Recuerden a este niño porque más adelante será importante para la trama. El monje toma uno de los gusanos para ver la razón por lo cual los demonios se volvieron malvados. Se muestra que los demonios eran luminosos. Vivían en paz en la aldea. Un día tuvieron un bebé. Pero como este era feo y se veía como un demonio. Los aldeanos los atacaron. Diciendo que yo era los culpables de las malas situaciones que estaba pasando en la aldea. Les prendieron fuego a su casa matando a toda su familia. Después de mucho tiempo reencarnaron. Pero el odio los consumió volviéndose malvados. Volviendo a la pelea de Bailan. La demonia le escupe ácido en sus ojos dejándolo ciego. Su hijo lo atrapa. Y esta le dice que se lo comerá. Bailan saca su espíritu dragón quemando a su hijo. La pelea del dragón Aoshi no ha terminado. Aoshi tiene la de perder. Ya que el demonio controla muy bien a los gusanos. Así que decide quitarse los pines de plata. Para recuperar su fuerza de dragón. Dándole una paliza brutal hasta matarlo. La demonia está muy cabreada porque Bailan mató a su hijo. Lo atrapa y se lo está comiendo poquito a poquito. Pero llega el monje a rescate. Y con un hechizo trata de exorcizarla. Aunque esta es muy poderosa. En ese momento llega Aoshi y le ayuda. Derrotándola de una vez por todas. Pero no le destruye el alma. Ya que le quiere dar otra oportunidad. Para que pueda reencarnar como un demonio luminoso. Como si fuera poco. Al salir a la superficie. Se encuentran con tres servidores celestiales. Que vienen a quitarles el sutra. Intentan huir. Pero los acorralan. Al no tener escapatoria. No les queda nada más que pelear 3 contra 3. Tienen una pelea brutal. No se las puedo contar todas. Porque la pelea es muy larga. Pero al que le dan más duro es a Bailan. Uno de los ocho gian le da una paliza brutal. Este despierta su espíritu de lobo. Parece que tienen las de ganar. Pero en ese momento llega uno de los celestiales más poderosos. Sha Jin Wan Jin. Al dragón Aoshuan le pone una garuda. Y lo deja inmovilizado. Al monje lo manda directo al séptimo infierno. A Bailan lo castiga en el castillo del cañón ardiente. Ya se imaginan el dolor que sufrirá. Pero esto no termina aquí. El monje logra salirse del sello del séptimo infierno. De repente Bailan es rescatado del cañón ardiente por un niño. ¿Recuerdan el niño anterior que le dije que recordaran por qué era importante para la trama? Pues este niño es el mismísimo dios Buda. El mismo que se rebeló en contra del emperador Shi Tian. Y le rebó el sutra. Ahora ya está recuperado de su herida. Ha llegado para defender el sutra. Le propone el celestial Sha Jin Wan Jin un duelo de un solo ataque. Si gana se quedará con el sutra. Pero si pierde no se interpondrá y se irá de inmediato. Sha Jin Wan Jin es el primero en atacar. Le hace un ataque con la formación mil manos Buda. Al atacar desesperadamente dejó un punto débil a la vista. Y Buda le da unos buenos madrazos hasta dejarlo sangrando. Como perdió el duelo y está muy herido. Sha Jin Wan Jin y sus servidores se marchan a informar de lo sucedido al emperador Shi Tian. Ahora nuestro protagonista sigue su viaje hacia el Nirvana. En el camino al dios Buda les cuenta que él no está presente. Ya que su cuerpo es un títere hecho de arena y barro. Y su verdadero cuerpo está descansando en un bloque de hielo. Imagínense si solo Kunti te derrotó tan fácilmente a Sha Jin Wan Jin. Con un cuerpo real será mucho mucho más poderoso. Como sus cuerpos de arena no duran mucho. Buda desaparece y les promete que se encontrarán cuando salga del hielo. El anime termina con la aparición del emperador Shi Tian. Espero que les haya gustado el resumen. Si les gustó no olviden suscribirse y dejar su like. Un saludo para aquellas personas que no se pierden un video. Juan José Arellano, Alec Gamer y La Senpai. Sin nada más que decir, chao. ¡Gracias!